Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos, estamos en viernes. Hola, Gabi. ¿Por qué te ríes? Buenos días. Los apuros, los apuros de última hora para que todo salga bien. Sí, no. Y me divierten. El coche, el coche de todos los días. Sí, sí, sí. Casi nos caemos en la silla. Sí, eso no ven nuestros amigos televidentes. Pero hoy amanece mucho frío en la ciudad. Así. Mucho frío. Tenemos una temperatura, este momento, de 10 grados centígrados. La diferencia entre estos últimos días es que, al parecer, hoy habrá sol. Habrá sol, saldrá el astro rey y en la noche también habrá bajas temperaturas y también el tema de la luna. Al parecer, estos días nos va a acompañar una linda, linda luna. Sí, está muy bonita. En las noches y en las mañanas, pues, amanecemos con este panorama. E incluso es una luna llena que da una claridad medio inusual a la ciudad de Cuenca. En el centro histórico es muy bonito, en verdad. Por mi casa sale muy bonito. Es del norte de Cuenca, por el sector de Ochoa León, se ve hermosa la luna. Sí, sí, eso es verdad. O sea, hay que disfrutar de estos días, más allá del frío. Y, sobre todo, volver a vivir, yo siempre diré, volver a vivir de la ciudad de Cuenca. Volver a reconocerla, la ciudad, ahora que estamos con unos tiempos bastante complicados. Y a la espera de ver qué es lo que dice el presidente de la República, Guillermo Lazo, el día lunes. Ha anunciado que ya va a presentar su plan de vacunación. Y eso, obviamente, pues, dará una visión de lo que va a ser en los próximos meses en el Ecuador. El Ecuador podrá conseguir las nueve millones de vacunas en cien días, le veo muy complicado. No porque no exista infraestructura en el país, sino más bien por el tema de las vacunas, que no existen, no existen vacunas. La producción es muy limitada para la gran demanda que tienen los más de siete mil millones de habitantes del mundo, ¿no? Todos quieren vacunas. Esperemos a ver qué pasa, entonces. Entonces, hay que esperar nada más y ser optimista es más que eso. Exactamente. Optimismo. Eso es lo importante. Así que, amigos televidentes, vamos a empezar también con información. Pero antes quiero recordar nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555. Una línea habilitada a las 24 horas para que nos haga llegar sus videos, fotografías y, sobre todo, las denuncias. Queremos saber qué está pasando en sus barrios. Y con esto empezamos información y les comentamos que anoche la Intendencia de Policía de la SOAI, la Empresa Municipal de Movilidad y la Guardia Ciudadana, realizaron un nuevo operativo interinstitucional de control en las zonas consideradas de alto riesgo para la ciudadanía. De acuerdo a sus competencias, revisaron en varios locales los permisos de uso de suelo, el cumplimiento del aforo, el control del espacio público y los documentos personales. Los sitios intervenidos fueron la Chola Cuencana y la Plaza Cívica 9 de octubre. Entre los resultados están cuatro locales notificados, dos locales clausurados y diez personas revisadas. Además, anunciaron que los operativos continuarán hasta controlar estas zonas consideradas rojas. Bueno, eso es importante de que se realicen los operativos. ¿Sabes qué? Yo tengo cinco lugares en la ciudad de Cuenca que son muy complicados. Chola Cuencana, Plaza Cívica 9 de octubre, toda esa zona, incluida la casi hasta llegada a la Huayna Capa, porque de ahí hay ventas. Todo lo que es el Sangorino, todo lo que va a hacer. Estamos hablando de la zona de tolerancia, otro sitio muy peligroso, sector del terminal terrestre, que es el ingreso a la ciudad de Cuenca. Hay muchos problemas de inseguridad. Y otra de las zonas que todavía no la han controlado es de la Feria Libre, el Arenal. Estos cinco lugares creo que deberían ser los operativos permanentes, no de vez en cuando, permanentes. E incluso trabajar con el MIES para recuperar a personas que son adictas a licor. Exactamente. Eso se ve especialmente, Hernán, en el sector de la Feria Libre, 9 de octubre. Eso es increíble. Y no solo el fin de semana, es a diario. Ayer que estuvimos en un operativo en el sector de la 9 de octubre, la situación muy complicada en la zona. Antes era solo los jueves, por ejemplo. Ahora es todos los días la aglomeración de personas, el tema de las ventas informales. Ayer también el intendente Jorge Cabrera decomisó sustancias sujetas a fiscalización, droga, en algunas canastas que vendían productos en el sector de la 9 de octubre. Entonces, estos operativos hay que hacerlo de manera constante. Eso es verdad. No hay que parar en eso. No sé por qué se llaman sujetos a fiscalización, si es droga. Es droga. Así es. No hay por qué perderse ahí. Y tal vez podríamos hacer una recomendación, en base a todo lo que hemos dicho, al nuevo gobernador de la provincia de la SUAI, Esteban Bernal. Lo hemos visto con todo el entusiasmo de controlar estos problemas de la ciudad de Cuenca. Pero esto no se arregla con discursos, con buenas intenciones, con reuniones de la gobernación y el ECO 911. Esto se arregla en territorio y en operativos. Vamos a ver hoy día también. No hay. Hay la presentación del plan de trabajo del gobernador de la SUAI. Entonces, vamos a ver cuál es el plan que él va a presentar justamente para trabajar aquí en la provincia. Vamos a ver. Aunque dice que la prioridad será la vacunación. Avancemos. Continuamos entonces. Les comentamos, amigo, que han pasado ya 13 días del último desbordamiento de los ríos Tarqui, Irquis, Portete, Xucay y Tutupali, al sur de Cuenca. Y aún hay más de 20 mil personas que no han recuperado el servicio de agua potable. La creciente del río Tarqui dañó una tubería matriz de la Junta Administradora de Agua Potable del Proyecto Nero en el sector de Narancay, que alimentaba a dos tanques de reserva de El Calvario. Aproximadamente un 40% de los 7,750 usuarios que tienen, es decir, alrededor de 3,100 están sin el suministro de líquido vital. Técnicos de la Junta de Agua Potable de Enero entregarán el agua por medio de tanqueros para los que necesitan el apoyo de otras instituciones. Impresionante, ¿no? Esto es complicado. También, Hernán, la semana anterior visitábamos justamente la parroquia de Tarqui y efectivamente están recibiendo apoyo de otros cantones, por ejemplo, de Girón y de Nabón, que están ayudándole con el tema de tanqueros. Ajá. Sin duda hay que trabajar mucho en este tema, hay que todavía estar pendientes de las personas que perdieron sus domicilios, hay algunos evacuados todavía. No hay que olvidarnos de ellos porque sin duda la creciente del río Tarqui que ocurrió es histórica. Y reitero, he dicho más de una ocasión, he revisado la historia de que se siente es lo máximo que ha llegado a 240, pero ahora subió a 340 metros cúbicos por segundo. Impresionante. Así es. Vamos a pasar a otro tema. Me ayudas tú porque mira cómo me quedo yo del frío. Es por el tema de... Claro, con gusto. Anoche, tres motociclistas que trabajan en el servicio a domicilio y respetaron la luz roja del semáforo e hicieron varias piruetas en la calle. Esto ocurrió en la avenida Pichincha y 10 de agosto al sur de la ciudad de Cuenca. Miremos otra vez. Mira, mira esa pirueta. Eh, eh, ves. Unos lindos, como dirían en mi barrio. Ahí hacen esa pirueta, una sola llanta, pasan en rojo y aquí no ha pasado nada. Como si nada. No, no, no. Imagínate. Más allá de que exista un nuevo control, más allá de que existan las cámaras de videovigilancia que pueden captar todas estas... Estos comportamientos inadecuados, está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Imagínate que llevaba por ahí un, en, en ese, en ese, en ese, en ese carrito, ¿cómo se llama carrito? La canastita. La canastita que está en la, en la motocicleta se llevaba ahí un chaulafán, eso se hacía una sola. No llegaba. Chaulafín. Ahí se quedaba chaulafín. Más que nada la imprudencia. Es imprudencia, es verdad. Es su vida, imagínate ahí, pone en riesgo su vida de otras personas. Mira, casi se cae. Un choque ahí, no, es increíble. Así que, el, el tema, como vos dices, se queda registrado en las cámaras, pero ¿y qué pasa? No pasa. Ahí entiendo que la ley no permite ese tipo de sanción, no, 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 no es ninguna contravención. Nada. Qué pena. Bueno, seguimos también. Les comentamos, esta madrugada un hombre ingresó a una urbanización en las calles Roma y González Suárez y se sustrajo dos bicicletas del parqueadero de un domicilio. Aquí el video, en un video se registró el hecho y se observa cómo el sujeto sale como si nada por media calle con las dos bicicletas en la mano. Aquí los moradores del sector piden a las autoridades mayor controles en la zona. Mira, entra, camina, revisa, ve, coge la una bicicleta. La bicicleta pequeñita, puede ser de algún niño de ocho, nueve años, y lleva, se lleva también la del, la del papá. Primero, imagínate, tiene todo el tiempo, acomoda la bicicleta, pone la primera. Ya no se va más, ¿no? Ah, no, regresa con la otra bicicleta. Es increíble lo que pasa, ¿no? Esa friadad, ¿no? Ni en tu propia casa está seguro. Las propias narices de uno, en las barbas de San Pedro se llevan las cosas. Mira, y se lleva. Ahí tiene. Y esa bicicleta no va a ser baratita, ¿no? Esto es complicado. Yo vi esto y me preocupa también en mi casa, porque mis pequeños, por lo general, dejan también la bicicleta en el parqueadero, pero nadie está seguro ahora, Hernán. Nadie, nadie. Nadie está seguro. Increíble, ¿no? Mejorar los controles, no queda más. Tener más seguro. Luchar por la inseguridad, luchar contra la inseguridad, sin duda, es un tema pendiente del gobierno nacional. Gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Más para compartir con ustedes. Así es. Y bueno, algo importante también, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, indicó que se han tomado los correctivos necesarios para atender varias situaciones dentro de la corporación aeroportuaria para que no se repiten los incidentes del pasado 23 de mayo. Además, aseguró que trabajarán con las nuevas autoridades para coordinar acciones en beneficio de los cuencanos, entre ellas aportar en el plan de vacunación, donde afirmó que se colocarán 10.000 dosis diarias contra la COVID-19 a la ciudadanía de aquí del canto. Veamos. El municipio de Cuenca tiene un plan de contingencia listo para el proceso de vacunación masiva en el cantón. El alcalde, Pedro Palacios, indicó que solo se espera que el Ministerio de Salud Pública transfiera las dosis a la ciudad. Entre el Ministerio de Salud Pública y lo que el municipio y su corporación está entregando a través de recursos, digamos, médicos, enfermeras, insumos médicos, puntos de vacunación, al menos podríamos desvacunar cerca de 10.000 personas al día. Entonces necesitamos que el plan del nuevo gobierno empiece cuanto antes le sea posible. El burgo maestre manifestó que ha dialogado con el gobernador de la SOI, Esteban Bernal, con la finalidad de realizar un trabajo articulado para fortalecer el proceso de vacunación y solventar problemas y denuncias que presentan la ciudadanía, donde uno de los pedidos es poner atención al servicio que brinda la Agencia San Blas del Registro Civil. Entendemos que la sobredemanda, especialmente el pasaporte, entiendo también por la situación económica que está atravesando el país y obviamente una necesidad de viaje, ha hecho que sobrepase la capacidad de entrega diaria. Sin embargo, se ha pedido, se ha solicitado que realmente mejoren esos procesos y que la ciudadanía tenga agilidad al momento tanto de obtener una cédula como obtener un pasaporte. Por otra parte, ante el incidente suscitado el pasado 23 de mayo en el aeropuerto Mariscal Amar, donde un avión no pudo aterrizar en Cuenca, la Dirección General de Aviación Civil anunció que podría sancionar a este terminal aérea. Ahora bien, la DAG ha anunciado que habrá un proceso de sanción, son procesos normales que se tienen que dar, una sanción administrativa, que eso no conllevará en ningún momento algún cierre, cambio de administración o lo que fuese y con base en eso más bien seguimos trabajando. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.